Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video Bueno en este caso vamos a vencer a Vlad pero con nuestra nueva unidad Esther Que tal, se trata de una nueva unidad que fue gratuita Y bueno en este caso será la manera más fácil vencerla Ya que pues ella mantiene su 180 de aumento de daño de elemento En este caso bueno utilizaremos a Esther para eso Muy bien, dentro de 15 turnos menos si es posible Entonces haremos lo siguiente, buscar una Esther que nos pueda ayudar Puede ser esta, con el mayor ataque posible Vamos a hacer algo similar a lo que ya he dicho en otro video Que en este caso va a ser vencerlo Y bueno aquí tenemos a nuestra Sylvie Como tal con su contraataque de su habilidad para poder resucitar a nuestros aliados Aumento del elemento rayo Que es con el elemento que vamos a atacar principalmente Muy bien Y bueno en este caso tenemos a Sylvie Después tenemos con su carta para el espíritu más posible En su forma Brain tenemos algo similar Como ella es un target de provocación Es decir solamente para un single target Solamente ella Vamos a utilizar el doble de este para contraataque con su habilidad Y tenemos lo que es esta habilidad Perdón este super maestro fiel Esta vara Que sirve para atacar en ciertos turnos Después del Triscoll del 50 Con fuego y rayo Es donde hacemos esta dinámica Muy bien Tenemos aquí a Wilhelm Con defensa espíritu Que hace nuestro tanque mágico Nuestro tanque cover Totalmente desde todos los aliados Tenemos lo que es estabilidad Que va a ir recuperando lo que son La vitalidad Y bueno en este caso La carta de Esther Que nos ayudará a aumentar ataque y espíritu Porque necesitamos el daño posible Con su estadio límite Como lo vemos aquí Tenemos lo que es las resistencias No es muy indispensable Pero nos ayudará Después tenemos a Esther En este caso En este caso Nos ayudará A hacer el gran daño posible Muy bien Como ven Tenemos el daño Contra demonios Principalmente Esta espada Darvision Como saben Su varianza es demasiado buena Y bueno Como vemos Aquí tenemos el daño posible Carta con mayor ataque Yo tomo entonces esta La carta de Hugh En X3 Y como verán Mayor daño posible Contra demonios Muy bien Después tenemos a Sid Que tal También nos va a ayudar Contra daño Contra demonios Y que es elemento rayo Por ahí nos falta este aumento De De lo que es El enemigo demonio Bien El 50% Vamos a utilizar Cualquiera Sin problema Muy bien De 300 Y una carta Que nos ayuda a aumentar El daño Que esta es la Carta en X3 De Sack Hero Sack Este anillo Que sirve para aumentar El daño De Cadena En otro 100% Muy bien Tenemos a Sean Con su aumento De daño De cadena 200% Y otros 200% Que en este caso 100% Es nada más Lo que necesitamos Porque es de 300% Equipamos Cascos Y bueno Una carta Que le aumente El daño Contraremos Al igual Esta Esther Esperemos Que nos ayuda Con el ataque Por ahí le falta Que utilice Como les decía El estadio de límite Muy bien En este caso Bueno Tenemos lo que es Elementos Todos Sin ningún problema Ella nos va a ayudar También con efecto De área Y para reducir 50 de rayo Totalmente Y bueno En este caso Reducir Lo que es Todos los elementos Al enemigo Muy bien Entonces Vamos a dar comienzo A este Reto Este trial Donde venceremos De manera más fácil Hablar Ok Comenzaremos Entonces Con Sean Su efecto Que nos ayuda A eliminar Bueno En este caso No se divide mucho Ya que tenemos A Esther En este caso Vamos a aumentar Los parámetros De Sylvie En este caso De 300 Vamos a utilizar Este sin ningún problema Ya que aumenta 300 O al igual Podemos usar Este Si Bonivate Para Paladín Sylvie Vamos a utilizar Como les decía El efecto Diario Y bueno Podemos imbuirlos De rayo Y vamos a utilizarlo Para matar A nuestros aliados Tenemos Vamos así Excelente Ok Como tenemos Aumento De rayo Ok Vamos a reducirlo Con Sid Con la siguiente Habilidad Se llama Blind Justice Hacia los Aliados Entonces En este caso Imbuimos Colocamos Y bueno Vamos a atacar Para podernos Matar Ok Con Wilhelm Solamente Vamos a hacer Lo que es La mitigación De daño Mágico Excelente Y algo de físico Muy bien Sería todo Entonces Vamos a iniciar Con Sid 1 2 Vamos Como ven Ahí está Vamos a Su forma Break Y Utilizamos Solamente La habilidad Lightning Para aumentar El daño De rayo Si a todos Los aliados Bueno En este caso Bueno Las Sylvie Perdón Las Esther Ya nos van a ayudar Con eso Porque tienen 180 Como ven Ahí Contraataca Y muy bien Ok Siguiente Turno Podemos De una vez Atacar O en este caso Vamos a quitarle El bufo Que en este caso Estos Esther Nos pueden ayudar El igual Muy bien Podemos Aumentar El daño Excelente Lo vamos a recargar De todos modos El siguiente turno Y atacamos Como tal Tenemos Imbudios Elemento Rayo Entonces Como decía El 600% Atacamos Ellas poseen Un aumento De 300% Contra todos Los enemigos Por lo cual Es demasiado Conveniente Muy bien Con el Simplemente Podemos Utilizar La reducción De parámetros Y BC Y en este caso Ya tenemos El 70% Vamos a hacer Algo de daño Aumentar Parámetros Bien Y Que más Que más Simplemente Imbuir Con Elemento O simplemente Atacar Sin ningún problema Como lo vemos Aquí Muy bien Entonces Con Silvia Rejamos Forma Ray Mitigamos Daños Mágicos Comentamos Resistencias Estados Alterados Y Aumentamos HP y P Para colocar También Barreras Ok Con Wilhelm Vamos a Proteger Para mitigar Daño Físico Físico Mágico Mixto Reducción De ataque Y magia Y Segura Esa es la cobertura Z Y le damos En este caso Como Sean ya lo hizo Podemos Solamente Mitigar Daños Y Bueno Simplemente Reducir Lo que es Los daños Sin ningún problema Muy bien Comenzamos A atacarle Algo de daño Muy bien Muy bien Excelente Reducimos Todos los daños Mágicos Posibles Sin ningún problema Entonces Siguiente turno Quizás Este hay Límites De todos Para poder Atacar Por ahí Se nos fue En este caso Lo que es El daño De demonios Por ahí Se nos fue Cosa que Podemos Utilizar En este turno Muy bien Utilizamos Sobre Una Esther Vamos a aumentar El daño De estallido Límite 200% Y Vamos a Recuperar Con esto Vamos a Atacar Igualmente Como ven Logramos Más daño Con las Elenas Sin ningún problema Sin utilizar Su desempeño Máximo Como ven Y Como ven Ahí Ya se nos hizo Un ataque Demasiado Fuerte Como ven Siempre Les digo Por ahí Hay que Tener Suerte Permitamos Un corte Muy bien Regresamos Por ahí Le hice Otro El daño Pero Veremos Si Aguanta Nuestro Tanque Les digo Que esta Habilidad A veces Por suerte Como ven Ahí está Y Nos Ataca Además Entonces Tratar De reiniciar Para evitar Ese ataque Totalmente Muy bien Ya pasamos Entonces Al turno Cuatro Donde Entonces Ahora Sabemos Con la Rotación Nuestros Aliados Aquí En este Caso Virgen Necesitamos Que Al igual Que Anteriormente Vamos A atacar Un poco Y Vamos A cubrir Muy bien Con Sylvie Vamos A proteger Defensa Mágica Y Aumentar PMS Y Restaurar La Pitalidad Muy Bien En este Caso Vamos A continuar Con Elemento Rayo Y Para ello Vamos A utilizar Lo que Es Este 100% Para Todos Los Aliados Se Se puede Mantener De manera Más Gradual Vamos A reducir Y En este Caso Estamos En Buen Elemento Rayo 100% Y Aumentar En Daño Principalmente Con Simplemente Improvimos Lo vamos A dejar Para el Final Y Vamos A reducir Lo que Es Daño De Espadas En 25 Y Sustallido El Límite Con Sean Vamos A hacer Lo Mismo Este Caso Muy Bien Vamos A utilizar Lo Que Es Su Abilidad Para Aumentar Este Límite Con Silvy Perdón Con Esther No Hemos Cargado Vamos A utilizar Entonces El Aumento De No Vamos A dejar Para El Final Sin Problema Como Se Trata De Un Humano Vamos A utilizar El 250 Muy Bien Tenemos Aquí El 100% Matamos Daños Aquí Lo Tenemos Que Es El De 300% Y Vamos A Utilizar Una Red Vamos A Colocar Como Ser Primeros Turnos Sin Ningún Problema 300% Este 300% Como Ya Tiene El Aumento Vamos A Copiarlo Con Aumento Estero Límite Y Vamos A Pasarlo A Todos Con Esther Vamos A Esther Vamos Utilizar Vamos Vamos Dejar En 300% El Aumento De 400% Por Hay Que Buscarlo Bueno En Caso De Ellas Lo Hacen Custidio Límite Entonces Sin Un Problema Con Esther Muy Bien Podemos Mitigar El Daño Que Excelente Por Cinco Turnos Tenemos El Daño De Humanos Que Ya Se Copio Y Bueno Podemos Dejar En Ataque Principalmente Vamos A Suele Algo De Daño Como Ven Ahí Damos Que Sin De Daño Siguiente Turno Vamos A Atacarlo Como Ven No Se En Daño El Enemigo Con La Mitigación De Daño Y Más Con La Mitigación De Daño De Humanos De 55% Muy Bien Este Siguiente Turno Vamos A Atacar Vamos A Dar Con Todo Vamos A Util Z Over Dry Muy Bien Como Vemos Ahí Tenemos El Aumento Excelente Y Vamos A Utilizar Este Límite Con Sylvie Para Aumentarse 400 De Una Vez Sin Ningún Problem Como Ven Tenemos 300 Contra Demonios Ya Me Confundí Es Demonio No Humano Vamos A Dar Y Muy Bien Y Vamos A Comenzar Entonces Con Shoney Wilhelm Vamos Con Sid Y Nuestra Sester Como Ven Ahí El Daño Es Demasiado Bueno Ya Pasamos Al Trish Hold Sin Ningún Problemas Solamente Durante Cinco Turnos Ok Fue Demasiado Rápido Al Parecer Ok Ahí Parecer Nos Falleció Nuestro Sid Sin Problema Pero Lo vamos A Resucitar El Siguiente Turno Ok Le damos Una Cola De Fénix Para Que Resucite Sin Un Problema Con Silvi Simplemente Vamos A Recuperar Tenemos Y También Tenemos El Aumento De 300 Contra Demonios Y Bueno Con Otra Silvi Lo Podemos Dejar Sin Hacer Nada O Vamos A Colocarle Esta La Mitigación De Daño De Nuevo Muy Bien Y Con Silvi Simplemente Regresamos Para Mitigar Daños Se Me Olvidaba Chicos Tenemos Que Hacerle Daño Entonces Vamos A Recuperar Y Bueno En Este Caso Podemos Utilizar El Aumento De Daño De Rayo Sin Problema Bueno Bueno Hasta Sobran Con Will Vamos Utilizar De Nuevo Vamos A Resumir Parámetros La Cobertura Y Bueno En Este Caso Podemos Recuperar Vitalidad No 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 Falta Sin Ningún Problema Como Ven Ahí Está Tenemos Que Hacer Daño Durante Dos Turnos Seguidos Para Eliminar Esas Barreras Tanto Físicas Como Mágicas Excelente Como Ven Un Gran Daño Siguiente Turno Posterior A De Atacar Y Hacer El Daño Posible Vamos A Intentar Hacer El Daño Posible Máximo Con Las Esther Entonces Como Tal Todavía Tenemos Un Momento De Demonios Si Todavía Aguanta El Vamos A Reducir La Defensa Tenemos Todavía Lo De Rayo De 50% En Este Caso No Serviría De Nada Reducciones Ya Que Tenemos De Oscuridad Y Rayo Entonces En Este Caso Solamente Copiamos Y Como Les Digo No Hay Gran Cosa Que Hacer Atacamos Igual Manera Con Sylvie Se Lo Damos A Zid Que For Que Lo Perdió Y Aumentamos Vitalidad En Este Caso Vamos A Embuir De Elemento Rayo Aumentamos El Ataque Bueno Antes Que Nada Requerimos Hacer Daños Utilizar El 600% El 200% Si No Se Me Olvida Solo Recuerdo El Nombre Como Pernas Es Nueva Aquí Tenemos Y Bueno Nos Vimos Con Rayo Para Ver La Oportunidad Que El Reduzca Contra Espadas Super Te De Límite Con Wilhelm Tenemos Cobertura Que Nos Va Aguantar De Estudar Más Que Revisarlo Antes Que Nada Cobertura Aliados Excelente Lo Siguiente Que Sería Aumentar Su Daño El Límite Protegemos Y Bueno Sería Darle Un 400% Sin Nen Problema Con Esther Igual Recordamos Su 600% Tengo Un Problema Recescamos El Campo Diario Y Por Que No Para Asegurarnos Que Tengamos El Matar Estudio Demonios Disculpen Demonios No Es Humano Bien Recescamos Y Demonios Muy Bien Como Ya Saben Ya Se Rompió La Barrera Sin Un Problema El Siguiente Turno Solamente Utilizamos El Lo Bed Raid Siguiente Entonces En Este Caso Haremos 200% De Daño De Rayo Como Veremos A Continuación En Este Caso Que Sean Ataque No Pero Todavía No Está Su Tercer Fase De Estudio Límite Muy Bien Entonces Actuaremos De Siguiente Forma Y Atacaremos Sin Ningún Problema Con Sir Vamos A Mitigar Los Daños En Caso Que No Lo Llegamos A Matar Muy Bien Comenzamos Entonces Con Wilkin Y Sean Damos Con Sir Y Atacamos Como Ven Queda 6% Entonces No Hay Ningún Problema Mitigamos Daño Mágico Y Listo Tenemos Que Esperar Dos Turnos Más Para Derrotarlo Como Ven Es Mucho Más Sencillo Con Los Estes Ahí Está Cubrimos Fácilmente Los Ataques Tanto Mágicos En Área Como Los Que Cubre Cubre Se Muy Bien Entonces A Continuación Lo haremos De la Misma Forma Que Los Anteriores En El Turno 11 Derrotarlo Muy Bien Lograremos Entonces Colocarle Lo que es Demonios A Sean Y Atacamos Con Wilhelm Vamos a Cubrir En Área Sin Problema Que No se Olvide Y Simplemente Llenaremos Su Estallo Límite Y Protegerá Con Esther Como les Digo No hay Gran Cosa Que Hacer Ok Lo dejaremos Para el Turno Siguiente Igual Manera Utilizar Este Para Que Wilhelm Lo Proyecte O Lo Copio Principalmente Atacamos Esto Y Atacamos Con Otra Esther Simplemente No Hay Mucho Que Hacer Vamos Dejamos Demonios Y Listo Y Con Zid Simplemente Lo dejamos Así Como no Estaba Tanto Daño Bueno Simplemente Esperamos A que Su Barra C Quite En El Turno Siguiente Como Ven Es Demasiado Sencillo No Es Tan Complicado Hacer Con Sterne Ahora Con Wilhelm Excelente En Este Caso Hacemos Lo Siguiente Atacaremos Igual Con Sylvie Entonces Que Nada Utilizaremos Este 600% Que Es Lo Unico Que Hay Que Hacer Con Otra Esther Vamos A Utilizar Su Aumento De 200 De 200 De todos Aliados Bueno Aparece Utilizado Sin Problema Pero Bueno Ya No Requerimos Tanto Daño Con Sean Simplemente Esperamos Con SID Immuimos De Rayo Aumentamos En 100% Y Sin Sin Problema Con Wilhelm Usaremos Sumarnos Y Con Eso Daríamos Finalizado Hacemos Ataque Magia Sin Problema Y Con Sylvie Vamos A Atacar No Olviden Porque Requerimos Requerimos Totalmente Ese Ese Ataque De Fuego Y Hielo Como Ven Ya se Rompe La Barrera Y Con Eso Pues Veríamos Finalizado Que Es Este Reto Con Esther De Manera Más Sencilla Muy Bien Vamos A Recargar La Overdrive Listo Ya Wilhelm Por Favor Muy Bien Excelente Todos Cargando Su Estadio Límite Excelente Vamos A Comenzar Con Sean Para Reducirse En 90% Le Damos Y Listo Con Esto Lo Hacemos Finalizado Este Reto Contra Blano Como No Es Tan Complicado De Hacer Si Se Le Agarra La Dinámica Pronto También Subiremos El De Kef Cam Que Está En Al Pendiente En Este Caso Si Recomiendo Hacerlo Con Esther Ya Que Con Otros Por Ejemplo Necesitamos Ad 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 Y Fundamental Force Principalmente Idmi Y Wilhelm En Dos Estrellas Wilhelm Y Tres Respectivamente Con Idmi Y Es Más Complicado No Ahí Están Los Daños Y Y Como Ven Quedó Muy Bien Nos Vemos Hasta Luego Tres Tres Un Dres